Hola, soy Nuria Roura y estás escuchando mi podcast sobre espiritualidad, mindfulness, autoconocimiento, astrología psicológica y desarrollo personal. Me hace muchísima ilusión esta entrevista también de hoy, bueno, todas me hacen ilusión, siempre diría lo mismo, pero por supuesto he entrevistado a personas que están en mi vida de alguna manera, más o menos cerca, personas que me inspiran y por lo tanto pues me hace muchísima ilusión tener un ratito de conversar con estas personas. Para el episodio de hoy traigo a Mar de Borja, Mar es psicóloga holística, es una mujer medicina, es una chamana moderna y bueno, ella ha sido la persona que me acompañó durante todo un año en un círculo de mujeres y bueno, siempre será una persona especial para mí porque estuvo en esa etapa de mi vida en la que yo quería reconectar con mi feminidad desde otro lugar, en el que quería aprender a automaternarme, me estaba planteando también ser madre y con ella pues he vivido muchísimas cosas, fue un viaje apasionante ser parte de ese círculo de mujeres reconecta que ella supo también guiar y acompañar y es una persona, bueno, pues eso, muy inspiradora para mí y bueno, pues tenía que estar en esta temporada del podcast sí o sí porque sé que también te puede inspirar a ti. Y bueno, antes de pasar con la entrevista, como siempre quiero recordarte que este podcast es en colaboración con Storytel, que es una aplicación de entretenimiento con una biblioteca de más de 100.000 libros digitales, de audiolibros y de podcast que están en castellano, en inglés, italiano y catalán, imagínate, puedes incluso aprender y reforzar alguno de estos idiomas, entre ellos está mi audiolibro Aprende a vivir, Aprende a comer, que puedes escuchar y este podcast. Storytel funciona de la siguiente manera, es como Netflix, para que lo conozcas, es decir, tú pagas una tarifa plana al mes y una vez estás dentro de la aplicación, pues puedes acceder a su inmenso catálogo sin ningún tipo de limitación, ni de escuchas, ni de descargas y puedes acceder tanto desde tu móvil como tu tablet. Normalmente Storytel lo que hace es que te lo deja probar durante 14 días gratis para que puedas ver si te interesa, si no puedes escuchar algún audiolibro y veas lo guay que es, pero para ti, que eres oyente de este podcast, pues tienes una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis en lugar de 14 días, así que me parece genial porque con 30 días puedes escuchar muchos audiolibros y podcast y leer incluso algún ebook, algún libro digital. Y para poder acceder a esta promoción solo tienes que entrar en storytel.com barra Nuria Roura, registrarte y descargarte la aplicación. Y una vez dentro, pues puedes empezar a buscar, también te recomiendan algunos libros, audiolibros y podcast ellos, y bueno, lo tienes clasificado también por categorías, etc. Pero yo en cada episodio de podcast recomiendo algún audiolibro que puedes encontrar y hoy me apetece mucho recomendarte un audiolibro que escuché durante, no lo terminé, tengo que decir, porque, bueno, fue durante el embarazo y la verdad es que no, no sé, no quería como escuchar ni leer muchas teorías, pero sí que empecé y escuché bastante trozos de este audiolibro y ya resonó muchísimo en mí y entendí cuál era la idea y es el audiolibro ¿Dónde está mi tribu? de Carolina del Olmo. Y bueno, está muy pensado para las personas que están embarazadas o personas que ya tienen un bebé en su vida, pero pienso que también sería muy interesante o al menos a mí me hubiese gustado poder escucharlo cuando no estaba embarazada, pero tenía amigas alrededor que estaban embarazadas y quizás siento que no estaba resonando y no supe ver cuáles eran sus necesidades de hacer tribu, de acompañarlas y ahora que soy madre y se despertó en mí esa necesidad tan profunda de tribu, de solidaridad entre las mujeres, de criar en compañía y en tribu, que bueno, pues pienso qué bonito hubiese sido que ya lo hubiese leído o escuchado antes esta obra y poder estar ahí cuando mis amigas tuvieron a sus hijos. Pero bueno, todo pasa por algo y bueno, así fue. Pero realmente lo recomiendo muchísimo para entender todo lo que se despierta al estar embarazada, al ser madre y cómo creo que nos hemos desconectado de lo que es una crianza en tribu y realmente marca la diferencia. Yo la puedo comprobar ahora que soy madre y la practico, intento practicarla lo más posible, todo lo que se explica en este libro. Y bueno, no me enrollo más, espero que lo escuches, ya sea que estés embarazada, que tengas a un hijo, como que no, de verdad. Y bueno, sin más, te dejo con Mar de Borja. Pon las orejas bien atentas porque Mar tiene muchísima sabiduría y sus palabras, buah, sonoro puro. Muchas gracias y te dejo con Mar. Hola Mar, muchísimas gracias por estar aquí. Me hace muchísima ilusión, así que te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias, Alcine y Nuria. Es un placer compartir este ratito juntas y con todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues para empezar, como hago con todos los invitados, me gustaría que te presentaras, que explicaras un poquito qué es lo que haces a nivel profesional, para no meternos en tu vida privada. Bueno, pues yo soy psicóloga holística de profesión y mujer medicina de vocación. Y esto significa que lo que hago, lo hago desde una mirada de la psicología, pero es más amplio y esto significa que utilizo herramientas como la canalización, el chamanismo y también la psicología y ayudo a entender un estilo de vida natural, auténtico, para conectar realmente con nuestra esencia. Bueno, has dicho muchas palabras clave, ¿no?, como canalización, chamanismo, etc. ¿Si nos explicas un poquito qué es cada cosa? ¿Qué es la canalización y qué es el chamanismo? Para que quizás hay personas que son palabras nuevas o que sí que lo han escuchado pero tienen dudas. Cuéntanos un poquito. Esta es la parte en la que se sale un poquito más de, bueno, pues de lo que entendemos como psicología, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a lo que es la mente, también a nivel de sociedad es lo que se valora, pero hay un montón de habilidades que también tenemos simplemente por el hecho de ser humanos y humanas que están inexploradas. Algunas de ellas tienen que ver con alcanzar estados alterados de conciencia, que son estados que empezamos entrando desde la meditación y podemos recibir mensajes, ¿sí? La canalización es conectar con aquellos seres de luz, aquellos seres que no tienen cuerpo físico, pero que nos traen información valiosa que todas las personas pueden acceder a ella. En cambio, el chamanismo es un viaje. Podemos viajar a distintos planos, ¿sí? A través del tambor o a través de otras herramientas. Yo uso principalmente el tambor chamanico. Y no solo conectamos con estos seres de luz o animales de poder, en este caso también, sino que además también podemos realizar sanación a través del chamanismo. O sea, que la diferencia principal sería que con el chamanismo vas a hacer como un viaje para sanar ciertas cosas. Exactamente. También podemos hacer viajes de consulta, igual que la canalización, pero sería como aumentado y ampliado. Y cuando hablas de seres de luz, ¿a qué te refieres? Los seres de luz, mira, si la persona que nos está escuchando es muy, muy escéptica, yo le recomendaría que pudiera observar una flor, por ejemplo. Esa flor tiene una energía y nosotras podemos conectar con esa energía, digamos, como con el espíritu de la flor. Esto es muy tangible. Entonces, los seres de luz es exactamente conectar con otra energía, pero que no podemos habitualmente ver y tocar. Hay personas que sí pueden ver, ¿no? Pero sería algo así. Entonces, podemos conectar con esa sabiduría de este ser de luz a ver qué es lo que nos puede decir de nuestro proceso, de nuestro momento. ¿Y de dónde nace, por ejemplo, en ti esa necesidad o ese deseo, esas ganas de conectar con seres de luz, de hacer viajes chamánicos? ¿Cómo sucede todo esto para una persona que, bueno, seguramente primero estudiaste psicología, ¿no? Y luego fuiste integrando toda esta parte más holística y luego ya más chamánica. ¿Cómo surgió todo esto? Pues mira, la verdad es que en mi caso hay personas que tienen como un despertar muy brusco. En mi caso ha sido algo como muy paulatino. Sí que nace de una enfermedad. Hay muchas crisis, ¿no? Que pueden nacer de cosas así como intensas. En mi caso, pues a los 21, tengo un tumor y es allí cuando yo empiezo un poco a, primero, a empezar a estudiar psicología, que era lo que realmente me hubiera gustado hacer desde, bueno, desde que terminé, pues, el instituto y no lo hice. ¿No? Como decir, ahora sí, esta es la mía. Sí, ¿estabas estudiando otra cosa? Sí, yo estudié otra carrera, hice turismo. Ah, vale, vale. Esto no lo sabía. Siguiendo un poquito la saga familiar. Y fue con este aviso de la vida que dije, vale, esta es la mía, voy a ponerme, pues, en mi camino y hacer lo que realmente quiero, ¿no? Y paralelamente, bueno, pues, yo pasé por un proceso muy duro de quimioterapia, de distintas operaciones, se me cayó el pelo, ¿no? Y ahí empecé un poquito a entrar de manera muy suave, muy suave, muy suave, en el mundo de, bueno, pues, de entender qué se movía más allá de lo tangible, ¿no? Qué mensaje me estaba queriendo decir la vida en ese momento, ¿no? Donde tan joven, de repente, wow, hay como una sintomatología muy, muy bestia y el cuerpo habla. Empecé a recibir, bueno, pues, tratamiento energético también, de fitoterapia, ¿no? Como de medicina alternativa, al mismo tiempo que la medicina tradicional. Y es ahí cuando voy avanzando en la carrera de psicología, después hice un máster sistémico, constructivista también, como muy, con unas raíces muy de psicológicas, ¿no? Y veo que necesito abrir más, abrir más, que con eso se me queda corto, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a interesarme por todo el mundo energético, por todo lo que es más sensorial, por todo lo que sale de la mente, incluso entrando en un proceso de investigación a través de mi feminidad, de mis ciclos como mujer. Y también es por eso que ahora estoy guiando un círculo de mujeres. Y todo esto, dirías, que es lo que hace que te consideres o que seas, no solo te consideres, porque yo corroboro que lo eres, una mujer medicina, como has dicho al principio, ¿no? Que has hablado de esto. Para mí una mujer medicina es aquella que cree, siente y se deja guiar por su intuición y que sana a través de los recursos que ella tiene, ¿no? Lo más natural posible. Algunas son a través de las plantas, otras son a través de los viajes, de las canalizaciones. Para mí esa es la verdadera medicina, ¿no? Que tú como canal, como mujer y como canal ofreces esa medicina. Has hablado de la intuición y es típico cuando yo hablo de intuición que las personas me pregunten cómo conectar con mi intuición. ¿Qué les dirías tú? Yo les diría que el primer paso para conectar con la intuición es apagar el ruido externo. Estamos tan inmersas en un ritmo frenético que lo que necesitamos es apartar todo aquello que nos distrae y eso a veces es difícil. Así que para mí una herramienta práctica es empezar a meditar para tener espacios de soledad con una misma y en realidad es empezar a a tener espacios de intimidad, de diálogo interno, ¿no? Y ahí la intuición aparece y la intuición te habla. ¿Qué pasa? Que como tenemos una mente muy entrenada para cuestionar, nos cuestionan y nos dicen que va, esto no es intuición, esto te lo estás inventando, ¿no? Nosotras nos lo creemos. Entonces es un entrenamiento para mí, la meditación es el primer paso y el más básico para cualquier cosa. De hecho antes has dicho como que es el primer paso para ir tanto a la canalización como al viaje chamánico, ¿no? Para todo, para mí es la base del autodescubrimiento porque yo veo también la psicología como algo autogestionado, algo que cada uno de nosotros y de nosotras debemos como empoderarnos pero desde nosotras mismas, no solo alguien a quien le entregamos nuestro poder y que nos ayuda y que nos guía, que está fantástico, sino que para nuestra vida necesitamos entendernos y saber cuáles son pues nuestros puntos fuertes, nuestros puntos flacos y cómo podemos seguir este camino de indagación desde nosotras mismas. Pero es cierto, ¿no? Que hay muchas personas que se encuentran como muy perdidas, ¿no? De por dónde empezar en ese camino de autoindagación, de autoobservación, de exploración de un mundo mucho más sutil, ¿no? De la dimensión espiritual y es por eso, ¿no? Que nacen, por ejemplo, por tu parte, los círculos de mujeres, ¿no? Para acompañar a estas personas en este camino. Sí, lo que yo descubrí un poquito en mi proceso de exploración como mujer que soy es por una parte que estamos muy solas, estamos muy individualizadas, ¿no? Nos hemos creído esta premisa de que yo sola puedo con todo y no hace falta, no hace falta, ¿no? Yo siempre trato de hacerlo desde una mirada amorosa, de, ¡ay! ¿Cuánto mejor si lo hacemos en comunidad? Por otro lado, las mujeres como que hemos aprendido mucho a luchar, a competir, ¿no? Para estar en este mundo como para que se nos vea, para que estemos presentes ahí. Entonces, es importante que tengamos espacios que sintamos seguros para reconectar con nuestra feminidad, que para nada es el competir, para nada es el juzgar, sino que es el abrazarnos a nosotras mismas, a entender nuestros propios ciclos que no son los mismos que los de los hombres y que son válidos también y necesitan un espacio en este momento presente, ¿no? Que ya somos muchas las que decimos no, no funcionamos así y no tenemos por qué funcionar de otro modo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante, ¿no? Estos espacios de sentirnos acompañadas para poder realmente descansar y entendernos desde ahí. Sí, descansar y sacar esa parte como más femenina, ¿no? Esa Venus también que tenemos dentro, ¿no? Porque si estamos en el modo guerreras, ejecutivas, ¿no? En ese arquetipo nos sale la otra parte, ¿no? De hecho, es una de las cosas por las que yo acudí a ti, ¿no? Y al Círculo de Mujeres para poder desplegar todos esos otros arquetipos en mí, ¿no? El de la madre, el de la diosa que disfruta y no tanto el que había trabajado o debía desplegar los últimos años de mi vida al emprender, ¿no? Que está muy bien pero al final era todo producir y ser eficiente y útil desde un lado muy young y muy masculino, ¿no? Y necesité como ese espacio para dejar ir todo esto y explorar otras facetas mías, ¿no? Es que nosotros estamos en equilibrio precisamente cuando somos capaces de transitar los arquetipos, ¿no? De los que tú nombrabas, ¿no? Pues esa parte más sensual, esa parte que abraza más el cuidado, ¿no? De la familia, de nosotras mismas, ¿no? Esa parte más madre. Seamos o no seamos males físicamente, ¿no? Esa parte guerrera también está ahí, claro que sí, ¿no? Pero que no sea el único arquetipo que está teniendo nuestra vida y por supuesto la sabia, ¿no? La que necesita pues su silencio, su espacio y desde ahí se encuentra en su centro y puede hacer circular todos los otros demás arquetipos. Ahora me ha venido si tú tuvieras que explicarle a alguien cómo llegué yo al círculo y cómo terminé ¿qué les dirías? También un poquito para que vean que todos estamos siempre en proceso, ¿no? Que a veces es muy fácil como idealizar a alguien que ves en las redes o atribuirle cosas y no conocemos realmente a esa persona y por qué procesos está pasando, ¿no? Pues qué pregunta más bonita y más generosa por tu parte, ¿no? Porque yo siempre siento que cuando alguien que me está guiando realmente entrega su corazón y esta es una pregunta para entregar, ¿no? Mira, yo llegué así y salí así desde la sinceridad es muy, muy bello. Para mí llegaste con una energía muy young súper trabajada también, ¿no? Porque bueno, siento que habías hecho muchísimo trabajo antes muy mental muy mental y con muchas ganas con muchas ganas de empezar este proceso que ya el primer día hablaste del proceso de la maternidad, ¿no? Que te había llevado allí y yo lo que fui viendo es una apertura muy grande de de soltar corazas ¿no? De de todo el personaje que nos montamos cada una de nosotras, ¿no? y decir me abro un poquito más me abro un poquito más me abro un poquito más hasta que la coraza cae y y y fuiste has sido súper generosa en cuanto a compartir experiencias ¿sí? Yo creo que que el círculo se nutre de cada una de las integrantes y cuanto más implicada está pues más entrega ¿no? Más honra ese círculo y al finalizar estabas más que embarazadísima con un trabajo de abundancia hecho como con mucha potencia ¿no? y qué más abundancia que esa con un trabajo de canalización de viaje de conexión con otros planos que yo siento que te llevó como a bueno pues hacer un salto cuántico al final que también es lo que bueno lo que mi energía movilita también no sé si estás de acuerdo con eso Sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo y es verdad que también despertó mucho en mí lo que la sororidad ¿no? entre mujeres también que que yo ya siempre la he tenido en mí ¿no? esa parte más cooperativa y de ayudar pero por diferentes cosas que me pasaron los últimos años a raíz de de mi proyecto y pues me cerré como más en banda ¿no? como fue como uy no si te abres tanto si te entregas tanto si ayudas tanto no todo el mundo se entrega a la amistad como tú ¿no? y te pueden hacer daño y fue como una vez otra vez reencontrarme con esa parte mía esencial que había como bloqueado por miedo a ser herida ¿no? por miedo a volver a sufrir en este sentido ¿no? y sí que siento que despertó mucho en mí la sororidad Es que en la círculo hacemos mucha tribu de verdad ¿no? a mí me gusta como bajarlo toda la tierra y aunque trabajemos aspectos más espirituales siempre hay la primera parte del círculo que es mucho de tierra de raíces de anclar para poder volar y algo y algo que también recuerdo como muy especial y que me ayudó muchísimo porque creo que todos dudamos en algún momento de nuestra intuición ¿no? es como bueno no, no, no no será esto ¿no? y me acuerdo un día que estábamos ya con toda la parte de chamanismo que tú nos dijiste en cuanto venga un pensamiento de dudar de lo que estás viendo y sintiendo y tal empieza confía 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 y eso fue como un clic en mí fue como guau que brutal ¿no? porque si no sentía muchas veces la barrera de la mente ¿no? como tú has dicho soy muy mental yo entonces aparece la mente que te hace dudar de la intuición de lo que estás sintiendo de lo que estás canalizando ¿no? y el confía 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 para mí fue clave realmente tuve unos viajes espectaculares creo que el hecho de estar embarazada ayudaba a todo esto ¿no? ¿es posible? quizá sí, sí, sí es que claro todo influye en nuestro viaje y cómo no va a influir otro ser dentro de team ¿no? ya, ya y ahora lo pienso y veo la carta de Zoe y digo claro, claro entiendo entiendo la sincronía ¿no? es muy guay bueno lo recuerdo como súper bonito y es cierto que ahora como la niña Zoe tiene pocos meses no estoy canalizando así como de pues ponerme a canalizar evidentemente muchas veces mis mensajes son canalizados pero así como tal y poder hacer viajes chamánicos aún pues ahora en estos momentos no tengo no tengo el foco allí pero y lo he hecho de menos ¿eh? porque lo recuerdo súper potente con mi cuarzo canalizador que era el más grande de todos que se partió en dos al cabo de pocos días de yo creo de buah de tanta intensidad lo recuerdo como muy intenso sí, sí es muy bonito cuando lo experimentamos en primera persona ¿no? porque si alguien nos está escuchando y nunca lo le ha pasado yo tenía un efecto de bueno pero esto les pasa a otros o bueno esto no es para mí será para otros pero no para mí pero no tiene nada que ver cuando lo experimentas en tu cuerpo cuando tu cuerpo reacciona cuando se te pone la piel de gallina ¿no? y es como guau es que lo he vivido ahí solo puedes rendirte a la experiencia totalmente es como cuando me hablan de astrología yo no creo es que no hace falta creer hace falta comprobarlo y ya está no es cuestión de creer o de no creer y has dicho algo que me ha gustado mucho que además es lo he podido vivir ¿no? y experimentar el hecho que de que el círculo de mujeres está todo pensado el viaje ¿no? como empezamos como cosas como mucho más del primer chakra de enraizarnos y tal para terminar haciendo estos viajes chamánicos pero con bien enraizados y creo que es muy importante poder abrirnos a lo espiritual pero no ir directamente allí sino primero estar bien anclados a la tierra ¿no? sí para mí es muy importante el círculo dura un año entero y eso para mí es importante ¿no? porque claro yo vengo del mundo de los procesos psicológicos y las cosas ahí no se hacen rápidas ¿no? se hacen a fuego lento y para mí es importante ¿no? para conocer a cada una de las mujeres para que ellas se conozcan entre ellas también y para claro cada una llene desde una historia completamente distinta y es muy importante para mí tener bien los pies en el suelo que la espiritualidad sea algo cotidiano del día a día simple no necesitamos grandes cosas para estar conectadas con la divinidad con el universo con el todo ¿no? lo que necesitamos es estar bien en nuestro centro y eso es lo verdaderamente difícil en realidad ¿no? nos pensamos que esa técnica va a ser revolucionada y no es la técnica no es la técnica ¿no? es la constancia la dedicación la frecuencia la fe la confianza ¿no? y desde ahí sí podemos pues ir más lejos pero empezar desde desde lo espiritual a mí me hace sentir como que faltan las bases y para mí es importante trabajar desde la coherencia vale ¿y qué dirías qué es lo que más nos saca de nuestro centro? porque estoy totalmente de acuerdo contigo que lo importante también es para mí es como una práctica diaria es algo que es en el día a día y para mí en todo en la vida menos es más no se necesita nada como tú dices para estar conectada con tu parte más espiritual para sentirte que todos somos uno lo otro bueno son añadidos a mí me encantan los aceites esenciales para potenciar en ciertos momentos estados emocionales o para hacer un viaje etcétera pero en realidad yo lo decía el otro día se lo decía el otro día Luisa que grabamos también para el podcast le decía es que yo me he dado cuenta en realidad que es que no necesito nada que en mi día a día ni necesito un cuarto ni necesito un aceite ni nada que los uso sí porque me gusta pero no necesito nada porque ya he encontrado cómo mantenerme en mi centro para mí es teniendo espacios de silencio de observación y de contemplación y para mí esto ya es como una meditación aparte que bueno medito pero ya he encontrado mi manera y ya sé lo que me descentra el ruido me descentra pues hacer como muchas cosas a la vez me descentra como ya he encontrado pero qué dirías tú que en general a las personas les saca más de su centro yo creo que hay una cosa importante que es querer agradar nos perdemos mucho en ese momento de contacto entre nosotras mismas y el otro sea quien sea sea nuestro jefe sea nuestros hijos sea nuestra pareja sea nuestra amiga ¿no? y ahí muchas veces dejamos de estar en contacto con nosotras para perdernos en el otro esta es una de las cosas más frecuentes que ocurren ¿no? el no saber poner límites no saber primero detectar qué me pasa ¿no? tú sabes bien que siempre 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 cuando nos encontramos en el círculo siempre la pregunta que os hago responder es ¿cómo me siento y qué necesito? sí porque no estamos acostumbrados a respondernos esta pregunta ¿sí? y aunque parece simple, simple, simple a veces no lo es tanto porque ¿qué necesito? ay pues ¿qué necesito? a veces creo que necesito algo y en realidad necesito otra cosa y se resumen normalmente los las respuestas se resumen en descanso sentirme acompañada sentirme abrazada ¿no? y poca cosa más ¿no? es poco más pero fíjate que en realidad nos creemos que necesitamos uy la de cosas que nos creemos que necesitamos y no son realmente ¿no? así que para mí esta es una es una clave como importante ¿no? volver a nosotras un poco dejando ese contacto del otro para decir vale ¿y yo? ¿y yo qué necesito en este momento? ¿dónde estoy? ¿me he perdido? porque nos perdemos muchas veces de nosotras mismas y está bien somos humanas sí me ha hecho pensar en dos cosas mías ¿no? de que el otro día mirando partes de mi carta en un curso de astrología que estoy haciendo veíamos como las enfermedades mentales reflejadas en la carta natal y bueno pues miramos todo el tema de la anorexia mío y todo esto ¿no? me dijo que había sido por una sobreadaptación al otro que yo había hecho en este caso principalmente a mi madre ¿no? como ponerme ahí sobreadaptada a las necesidades felicidad y todo lo que pudiera necesitar mi madre para no sufrir ser feliz y bueno todas las creencias que yo me había metido ahí y que mi proceso de sanación había sido a través de empezar a que me importara menos ni agradar ni adaptarme al otro y ser yo y ser auténtica y que me la me diera igual para decirlo así finalmente los otros y lo que pensarán de mí ¿no? y es totalmente totalmente así y ahora pues lo veo en mi en mi día a día ¿no? que muchas veces me dicen pero tal persona va a pensar que no sé qué o vigila si haces esto es que me da igual es que yo mi salud y mi felicidad son innegociables y con la única que tengo que estar bien y en coherencia es conmigo mismo y mis propias incoherencias ¿no? y me tengo que agradar a mí y esto que has dicho también de darnos cuenta de de nuestras necesidades algo que también que también he reflexionado últimamente es que aún soy más consciente de hasta qué punto me afecta la energía con la que llega otra persona por ejemplo yo quedo con una amiga y esa amiga llega con una energía como enfadada masculina yang guerrera muy así y yo estoy quizás vengo de un estado de que he hecho una meditación lo que sea al segundo me quedo empapada de su energía pero yo cuando era joven más joven no me daba cuenta de esto y me juzgaba a mí misma por cambiar de emociones tan rápidamente y ahora menos me doy cuenta o sea luego es mucho más difícil no quedarme empapada porque cada uno tiene una carta natal y yo tengo una carta como muy simbiótica y empática y me quedo muy empapada pero al menos me doy cuenta y ya no me juzgo tampoco por ello no es como creo que es muy clave esto también es que somos tan tan permeables que a medida que vamos escuchando nuestra sensibilidad y vamos conectando con nuestra verdadera esencia somos capaces de detectar todo esto y sobre todo soltar el juicio porque estamos tan acostumbradas a ser exigentes con nosotras con los demás ¿no? como que siempre parece que siempre tengamos que ir a más a más y esto al final es un reflejo de la sociedad ¿no? que siempre pues piden comprar más tener más de todo ¿no? como ir hacia arriba todo el rato y no no va por ahí no va al contrario por soltar el juicio y por estar en el presente y decir uy ¿qué pasa? ay mira pues me estoy enfadando uy ¿cómo es que me estoy enfadando? si yo no estaba enfadada ah vale es que ha venido alguien muy enfadado y está aquí al lado y a mí me está resonando mucho esto dentro ¿no? entonces ya desde esa mirada curiosa claro todo eso requiere un entrenamiento porque no es fácil ¿eh? y requiere una mirada como muy amorosa hacia nosotras mismas para poder no castigarnos exacto es que has dicho dos palabras lo del juicio y lo de la mirada curiosa que me acuerdo hace 7 o 8 años que fui a a un coach ¿no? cuando empecé a hacer como una transformación y cambiar de rumbo profesional que me hizo hacer un ejercicio porque el día se dio cuenta de que yo estaba siempre con el juicio a mí misma y con el látigo y me dijo a partir de ahora vas a cambiar estas gafas y te vas a poner las gafas de la curiosidad y cada vez que pase algo que tú vayas a decir ya me vale porque he hecho esto harás otra cosa ¿no? y dirás que curioso empezarás la frase diciendo que curioso que aún sabiendo que pasaría esto lo he vuelto a hacer que curioso y fue clave ¿no? y las personas que me siguen y que han adquirido libros y programas y ebooks míos sabrán que lo he escrito y recomendado muchas veces ¿no? sacarte las gafas del juicio y ponértelas de la curiosidad porque cambia muchísimo todo totalmente no tiene nada que ver y eso sí que requiere entreno porque la que te despistas el juicio aparece y está bien ¿no? si nos volvemos a observar también porque hay muchas personas que se castigan por estarse enjuiciando y de nuevo entramos en esa exigencia ¿no? y entonces es interesante decir pues mira ha aparecido un juicio ¿no? y ahí rebajamos esa presión y podemos de nuevo conectar con esa amorosidad esa humanidad al final pues ya lo que te vas a equivocar pues ¿cómo no? y la meditación ayuda mucho a entrenar esa mirada de observar ¿no? primero los pensamientos que te han venido hoy estoy volviendo a hacer un juicio que curioso bueno ¿no? y creo y de compasión hacia ti misma exacto de decir bueno me quiero y aunque aunque me tengan juicios pues me quiero igual ¿no? y voy a tratar de soltar el juicio sin sacar el látigo porque es lo que tú has dicho es que aparecerán aparecerá el juicio en algún momento cuando menos te lo esperes dirás uy lo estaba haciendo otra vez claro pues claro sí y va muy ligado también que ha salido muchas veces en el círculo de mujeres en nuestro círculo al menos el tema de la culpabilidad que es un temazo también temazo 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 la culpabilidad está arraigada en la sociedad de una manera muy fuerte en las mujeres en especial ¿no? y es que tratamos de ser hay un tema de moralidad de bien o mal las cosas que hacemos están bien o están mal entonces si nosotros nos ponemos estas gafas del bien o el mal pues vamos a salir mal paradas seguro porque eso no es flexible eso es rígido ¿no? hay dos casillas y si no estás en una estás en la otra exacto queremos ser buenas madres buenas esposas buenas hijas buenas trabajadoras buenas de todo ¿no? y ahí la exigencia de nuevo sube 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 de nivel y eso es imposible en cambio si soltamos esas miradas de bien o mal ¿no? y miramos cómo me siento ahí se abre una escala muchísimo más grande de emociones en las que podemos ir pues oscilando podemos ir fluctuando pero si todo es bien o mal tenemos las de perder seguro 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 porque nos vamos a sentir culpables por algo que está en la casilla del mal no lo he hecho suficientemente bien lo estoy haciendo mal y ahí aparece la culpabilidad y esto también luego te lleva a que te sea mucho más difícil llegar al perdón que muchas veces las personas preguntan ¿y cómo puedo perdonar? ¿no? ¿cómo puedo perdonar? es que si sigues con la visión de que hay bien y hay mal tanto en ti como en el otro y todo lo lo clasificas así porque yo por ejemplo cuando era toda mi vida en mi trabajo también en terapia psicológica fue dejar de querer ser buena hija y ser perfecta y pensar entonces que había habido un malo en mi familia que era mi padre mi madre era la buena y ahí estaba todo como clasificado dividido y dices que me acuerdo cuando conocí a mi pareja actual que me dijo es que no hay buenas personas y fue como ¿cómo? ¿en serio que no puedo alcanzar o intentar ser buena persona porque no existen? y es cierto ¿no? y claro a raíz de todo esto pude ir trabajando el perdón y la aceptación también de las cosas fue como muy clave también y yo creo que has dicho algo que si alguien nos está escuchando no le ha petado todavía el cerebro no hay buenas personas esto es muy heavy porque muchísimas personas se identifican como constructo principal de identidad y así es como empezamos también en el círculo ¿no? con la identidad con soy buena persona ¿no? y me acerco a las buenas personas y premio a las buenas personas lo que significa que me alejo de las malas personas que castigo a las malas personas y ahí ahí es donde entra en juego el tema de la culpabilidad porque como seres humanos necesitamos catalogar necesitamos etiquetar y nos cuesta horrores soltar todas esas etiquetas de construir todos esos constructos ¿no? que no nos ayudan porque realmente no nos ayudan y también es que si nos colocamos en el rol de soy buena persona también hace que que seas victimista después porque si alguien hace algo que te hace daño digamos o que vives mal piensas y como me ha ocurrido esto si yo soy buena persona si yo no estaba dando todo para esa persona o para ser buena ¿no? entonces como si no ocurre también de vuelta ya entras como en el victimismo ¿no? ¿por qué a mí? ¿por qué? y no me lo merecía ¿no? y además es un juego oculto de poder porque si yo soy buena persona significa que hay alguien que yo estoy enjuiciando de nuevo enjuicio como mala persona así que yo me estoy colocando por encima ¿sí? y eso es algo que trabajamos muchísimo en el círculo ¿no? el volver a bajar volver a bajar y entender desde la practicidad qué significa somos uno si somos uno si tú eres mala persona yo también lo soy y si yo soy buena persona tú también lo eres así que entender desde la tierra ¿no? desde ahí ¿qué significa eso? y reducir también las expectativas ¿no? porque si no siempre estás con la expectativa de que el otro no falle y que tú tampoco falles ¿no? si siempre tenemos que estar en el bueno en el soy buena persona y aquí arriba ¿no? es como guau ¿cómo gestione después cuando ocurre algo que no está en la línea ¿no? y fallar vamos a fallar si es que esto forma parte de la vida ¿no? pues claro pues claro que vamos a tropezar pues claro que algún día le vamos a hacer daño a alguien pues claro que algún día alguien nos va a hacer daño a nosotros es que eso ese es el camino ¿no? lo importante es la mirada la mirada es lo que nos hace sanar todo lo demás va a ocurrir ya más vale que lo demos por sentado total ¿no? porque es lo que tú dices que todo esto va a ocurrir pero si entrenas esta mirada de la curiosidad y del no juicio es como que todo se transforma ya vives las cosas desde otro lugar ¿no? desde un lugar con mucha más paz ¿no? y calma interior también sí porque el perdón lo que hace es soltar todas las cargas que tú tienes cuando tú albergas rencor dentro de ti a quien le duele es a ti a quien le hace mal en el organismo físico y energético es a ti entonces es un acto de amor hacia afuera pero hacia adentro también y claro eso es muy muy importante porque no somos conscientes de la cantidad de bueno pues de cosas que se mueven a nivel interno cuando nuestras emociones están también vibrando ahí de forma fuerte ¿y qué podrías recomendar cuando alguien siente que ha ido acumulando muchos sentimientos de rabia frustración enfado rencor ¿cómo puede empezar a soltar toda esa mochila esa carga que llega de encima? pues mira yo creo que el primer paso es identificar muchas personas ni siquiera lo saben no saben qué les pasa pero van tan y tan aceleradas con la vida y tan y tan desconectadas de ellas mismas que no lo saben así que lo primero es identificar que eso no está ocurriendo cuando eso lo sabemos que puede ser o gracias de ayuda de un profesional o porque de repente yo ya sé que estoy muy enfadada oye ¿no? pues ahí sí que había una segunda fase de liberación estamos como acostumbrados también a decidir que hay emociones positivas y negativas y eso desde mi punto de vista no es así sino que hay algunas más agradables que otras eso sí eso sí que es verdad eso sí pero normalmente necesitamos liberar aquellas que son desagradables porque como no son digamos socialmente tan aceptadas las guardamos dentro y se van acumulando 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 y nos hacen daño nos hacen daño entonces es importante que haya una descarga que podamos expresar por diferentes vías ya sea a través de la escritura ya sea a través de pegar cojines ya sea a través de un diálogo imaginario con otra persona hay muchísimas herramientas emocionales y energéticas para poder soltar pero eso tiene que salir del cuerpo ese acto porque si se queda en el cuerpo hay sintomatología no se ocurre así que tiene que salir y después de ahí ya podemos trabajar pues el perdón podemos trabajar todo lo que es la transformación pero primero tenemos que honrar eso que hay tenemos que abrazar esa emoción que hay dar de su lugar ¿no? decir es que esto está en mí no hago ver que no y mira miro para otro lugar o porque es engañarse ahora mismo y esto va va dañando por dentro ¿no? y luego nos enferma también que muchas veces es ay no sé por qué no me encuentro bien o me han diagnosticado X o lo otro ¿no? y estaba comiendo bien ya pero es que no tiene nada de nada que ver porque puedes estar comiendo súper sano por ejemplo y hacer deporte y estar en la naturaleza pero tener ahí como algunas emociones que van haciendo chup chup ¿no? y eso es muy importante que lo entendamos ¿no? que somos un ser holístico ¿no? que somos un ser global que estamos interconectados y que no hay una punta del pelo que no esté conectada con el dedo gordo del pie ¿no? que cualquier emoción se traduce también a nivel energético y a nivel físico y eso a veces nos cuesta porque no se ve y no se toca y todo lo que no se ve y no se toca nos cuesta un poquito pero yo la verdad es que recomiendo abrirse a eso porque bueno pues porque la vamos a vivir mucho mejor y nos vamos a entender muchísimo mejor y es de esta manera que tú trabajas también en tus sesiones de consulta ¿no? porque tú haces también consultas uno a uno en estos momentos ahora mismo ya no estoy haciendo consultas uno a uno estoy trabajando trabajando grupalmente estoy centrando desde el confinamiento toda la atención al círculo de mujeres pero sí que tengo previsto pues empezar a hacer retiros empezar a hacer cápsulas más pequeñitas sobre temas concretos siempre de forma grupal y de forma mixta también trabajo con hombres y con mujeres pero ahora de momento el uno a uno no es una opción para mí pero has dicho la palabra retiros lo he dicho lo he dicho ¿puedes contarnos un poquito más de esto o no? o se está gestando aún sí se está gestando la verdad pero tengo muchas ganas después de tanto tiempo de haber estado cada uno con sus procesos individuales ¿no? en este momento no sé cuándo va a salir este podcast pero la verdad es que hemos pasado prácticamente tres meses cada uno en sus casas con lo que hubiera en ellas ¿no? cada uno pues el que tenía hijos con sus hijos el que tenía pareja con su pareja el que estaba solo pues solo o sola ¿no? y también si realmente nos lo hemos tomado como un proceso bueno pues energético de la tierra ¿no? como que nos estaba ofreciendo un espacio y un lugar para nosotras mismas se han presentado todas las sombras una detrás de otra todos los procesos que no estaban cerrados han aparecido porque realmente hemos pasado mucho tiempo sin contacto ¿no? como lo que decíamos antes el otro nos aleja de nosotros a veces a veces nos acerca pero a veces no entonces si realmente hemos dedicado ese tiempo pues a estar con nosotras mismas a hacer un poquito de proceso interno a dedicarnos a este retiro individual ahora es momento de poder procesar toda la información entonces tengo ganas tal vez en agosto de poder ofrecer un espacio para eso ¿no? para conectar con qué se ha movido bueno pues a través de todas las herramientas que ofrezco conectar mucho con la naturaleza porque wow nos ha tocado muy poquito el sol los que no tenían ¿no? pues espacio para eso nos ha faltado mucho pues tierra tierra de verdad ¿no? y yo creo que hay muchas ganas de volver a reconectar con eso y volver a de verdad decir vale basta ya este ritmo de vida este estilo de vida ya no puedo con este si no había hecho la transformación y afirmarse muchísimo más los que ya habían empezado a hacer esa transformación ¿está aceptado venir con niñas de tres o cuatro meses? esto lo podemos hablar vale 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 y para ir así como concluyendo para que las personas que digan ostras me ha resonado muchísimo lo que ha dicho Mar y pero bueno el retiro aún es mi momento o o sí y quiero saber más ¿dónde te pueden encontrar? ¿qué qué les decimos? me pueden encontrar en Instagram y y en Facebook también estoy más en Instagram como Mar de Borja Psico y también en mi página web mardeborja.com y lo que les podemos decir es que yo durante mucho tiempo no pude comprometerme con algo como así como muy heavy como muy de un año entero como es el círculo porque no es para todo el mundo realmente no todo el mundo está en el momento de poder sostener entonces yo lo que trato es de hacer capsulitas más pequeñas también ¿no? como es la pausa que ahora mismo está en pausa ¿cuándo se reinicia? no sé cuándo se va a reiniciar es muy probable que hasta septiembre no reinicie las pausas porque también necesito yo como para yo guiar necesito estar muy en mi centro para mí es muy importante hacerlo desde ahí porque se siente ¿no? y y llega la gente y y si no se bloquea la energía ¿no? estas cosas que nos pasan cuando estamos nosotras pues liderando un proyecto que hace falta que estemos bien bien centradas en la punta de la flecha la pausa es un encuentro que se hace en Barcelona una vez al mes de dos horitas para experimentar para poner la patita ¿no? y obviamente no se ve todo lo todo lo que todo lo que hago pero sí que podemos ¿no? como empezar a ver en ese espacio meditativo en ese espacio en círculo mixto bueno pues ¿cómo me siento yo ahí? ¿no? y ahí se empieza a sentir pues la emoción la vibración ¿no? y y después de eso hay pues encuentros de un día y los retiros va y todo esto está explicado en mardeborja.com y además se pueden suscribir a tu newsletter por supuesto por supuesto que es donde van a recibir toda la la información genial pues muchísimas gracias Mar ha sido un placer tienen que saber que hemos grabado por segunda vez esta entrevista barra podcast porque yo me lancé a probar un software nuevo de grabación pero bueno todo pasa por algo así que bueno para volver a tener una charla contigo que me ha encantado ha sido un placer volver a verte con ganas de abrazarte ay sí bueno ya 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 sí ya podemos sí sí a ver si volver a a Toe sí yo organizo algo yo organizo una merienda o algo aquí en mi casa que no pudimos hacer el baby shower en su día que lo anulé sin que aún hubiese estallado tan fuerte todo y pensé no sé si estoy siendo exagerada o qué pero por si acaso anula el baby shower ya ya y digo imagínate todo lo que cómo ha ido sucediendo hasta estar no sé cuánto tiempo confinados y lo que tú dices cuántas cosas se han movido para mí ha sido diferente porque la verdad es que venía de un trabajo muy bonito estaba en un momento de las últimas semanas de embarazo con un parto en casa ya previsto así y la verdad es que no he tenido ese encuentro con la sombra digamos que a muchas personas les ha pasado y ha sido como un confinamiento muy bonito pero es cierto que hablando con amigas con compañeras demás ha sido como wow tela y encuentro muy bonito y generoso por tu parte organizar ahora en agosto un retiro para que las personas puedan acudir y dejar sentir y expresar y asimilar todo lo vivido también eso es muchas gracias Mar como siempre tan 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 generosa gracias muchas gracias muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast y muchas gracias a Storytel por hacerlo posible recuerda que tú como oyente de este podcast tienes una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis en Storytel que solo tienes que entrar en Storytel.com barra Núria Roura registrarte y descargarte la aplicación y a partir de ese momento tendrás acceso a la inmensa biblioteca de audiolibros y ebooks que hay en Storytel gracias 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 de nuevo por haber escuchado este episodio por tu confianza por tu tiempo por estar al otro lado te mando un abrazo lleno de luz un abrazo enorme con todo mi amor que te mando un abrazo y te mando un abrazo